Veamos un tema cuando el alignment tiene un reverse direction, ¿qué pasa con el perfil? Soy Simón Noyola y vamos a ver este punto. Tengo aquí el proyecto. La estación final está en este punto. La estación final está de este lado. Así que necesitamos hacer un cambio, un cambio de sentido. Tocamos el elemento, utilizamos reverse direction, aceptamos los valores. ¿Qué pasó con el perfil? El perfil no cambió. Bueno, existen muchas maneras de hacerlo. Hay aplicaciones de terceros o invertir también los cargamentos con el paystation, un reporte y luego importarlo como un txt. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a regresarme de este lado, regresé en la posición original y voy a trabajar con el alineamiento nuevamente. Pero esta ocasión vamos a agregarle una ecuación. Agregamos una ecuación, aceptamos y voy a ubicar el punto del alineamiento que es este extremo, el end point. Listo. A esta estación hacia adelante le voy a agregar la longitud de mi trazo, pero que sea de forma descendente. Aquí vamos a disminuir esta cantidad, aceptamos con ok, ya cambió el cadenamiento y vamos a visualizar el perfil, pero de derecha a izquierda. Veamos qué sucedió. Ahora la estación 10 está de este lado, mantuvo la pendiente original y la estación 9000 está en esta parte y también mantuvo su pendiente. Ok, bueno, espero que este tip sea de ayuda. Soy Simón Oyola, gracias y nos vemos en la próxima.